Este es el panorama de la Escuela Nueva Bélgica del Corregimiento La Fortuna, plantel en el que se realizan obras en compensación por el traslado de las antiguas instalaciones debido al proyecto de la Ruta del Cacao. La Secretaría de Educación recorrió en las últimas horas la infraestructura para verificar su avance. Hoy estamos revisando cómo están las obras de la Escuela Nueva Bélgica, de aquí de la Corregimiento La Fortuna. Esta es una obra que se viene construyendo a través del proyecto de la Ruta del Cacao. Es una compensación contra otra escuela que está en estos momentos en la vía, que queda sobre la vía y que debió haber sido trasladada para una nueva infraestructura. Se espera que en 20 días culminen los trabajos de adecuación, según lo manifestó el Secretario de Educación, Óscar Jaramillo. Para que la Administración Municipal, en marco de la Secretaría de Educación, haga la dotación de todos los suministros que se requieren acá. El funcionario recordó con qué áreas contará la infraestructura. Los cuales contará la institución con dos aulas para el manejo de los estudiantes, para las aulas de clase. Va a tener una biblioteca, va a tener un salón de informática, va a tener todo lo que tiene que ver con baterías sanitarias, los baños, va a tener una cancha y un patio de recreo y de juegos didácticos. Alrededor de 30 estudiantes del sector rural recibirán procesos educativos en este plantel. Funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI son los encargados de adelantar los trabajos de mejoramiento.